Bueno, en lo que respecta a la calefacción, el equipo de la calefacción se decide cambiar los filtros porque mantiene una temperatura un poquito inferior a la que debe mantener en terapia intensiva. Lográbamos 23, 24 grados cuando lo conveniente es tener 25 grados. Todos los años este equipo se le hace un mantenimiento, viene gente a verlo y este año costaba llegar a esa temperatura, por eso se decide el cambio de filtros, se pide presupuesto, se demora en la entrega de presupuestos a la persona que instaló este equipo, que son quienes lo mantienen, y llegado el presupuesto había que hacer un adelanto para comprar los filtros, el día lunes se entrega el cheque para el adelanto de los filtros y los filtros tardan en llegar a Tandil, según presupuesto entre 7 y 10 días y según la comunicación oral con la gente que nos va a hacer el arreglo, tardaría entre 15 y 20 días. Así que mientras tanto quiero dejar tranquilidad porque hay mucho rumor que los chicos que han estado internados en la terapia, en la terapia siempre hubo niños internados en estos dos meses. ¿Esto empezó hace dos meses aproximadamente? No, esto fue del 4 de julio que vimos que no mantenía la temperatura adecuada, pero el aparato fue calibrado también en junio, siempre se calibra, todos los años, y en julio vimos que a pesar de que lo calibramos eran 23, 24, que para una terapia es un poco bajo. Entonces lo que los niños nunca tuvieron frío tienen dos sistemas de calentamiento diferentes, unas son sistemas de servocontrol, tenemos dos sistemas de servocontrol, tenemos además una unidad de calentamiento para los niños, esos son aparatos que mantienen al paciente en la temperatura adecuada. De ninguna manera no hubiéramos tenido pacientes internados si las condiciones no hubieran estado perfectas para poder tenerlos. De todas formas esto no afecta al resto del hospital, es solo la terapia. De ninguna manera el hospital tiene sus 50 camas y todas las habitaciones, 25 de un lado y 19 del otro, con la calefacción que corresponde. Marta, ¿cuándo crees que esto va a estar solucionado con la temperatura adecuada, si bien lo han venido solucionando en todo este tiempo? El cheque se entregó esta semana, y ya les digo, según presupuesto eran de 7 a 10 días, pero cuando hablamos por teléfono me hicieron notar que quizá los filtros demoran entre 15 y 20 días. Ya esto no depende de mí, está en la zona calefaccionada con radiadores, con muy lindos radiadores, pero eso conviene que este equipo esté funcionando como corresponde. ¿No hay problemas también con el agua? Con el agua caliente se hizo también un mantenimiento, después de 10 años hay muchas cosas que hay que retocar, y se empieza mañana la revisión de una de las calderas, mientras tanto está la otra funcionando a full, y esta revisión lleva un trabajito que no va a ser poco, va a ser de algunos días, porque se junta sarro dentro de las calderas, nos explicaban hoy, y hay que meterse adentro de la caldera, y la tarea que se hace es manual, increíble, artesanal. Pero bueno, está la otra caldera que es inmensa, funcionando, y con esa caldera alcanza para todo el hospital, perfecto. ¿Los calefactores se compran a partir de estos móviles, estos radiadores, a partir de la visita de NERIL? No, ya estaban, ya estaban pedidos. ¿Te apareció la noticia como que a partir de esta visita se había como reaccionado? Justamente el día miércoles yo hablo con la jefa de terapia para avisarle que ya habíamos ido a elegir los calefactores, y que al día siguiente, a la mañana, al mediodía, en realidad, iban a estar los calefactores acá, y tuvimos una visita el día de ayer a la mañana, queriendo comprar los calefactores, que le sugerí que no los comprara, porque ya estaban pedidos y ya se había hecho cargo gente para comprarlos, que es la fundación del hospital de niños. ¿Cree que hay algún tipo de uso político del tema? No sé, yo no tengo idea, yo no voy a descuidar, ya les digo a los chicos que se entraron en la terapia, y quienes me conocen y conocen cómo se maneja el hospital de niños, saben que realmente atendemos muy bien a los pacientes, sobre todo el pacientito que está en la terapia, por supuesto.